Chicos, escriben Stay Marbaron o El Príncipe de la Colina y encontrarán una campanita que deben activar para lograr ver todas las notificaciones y estén al tanto de todos los videos que se suban. Los esperamos. —¡Ay! —Albre levantó la cabeza de su plato y miró hacia el otro lado de la larga mesa del comedor. —Sólo me estaba pellizcando —continuaba Candy mientras se chupaba el pellizco que se había dado en el revés de la mano. —Aunque debía estar soñando, cuando accedí a quedarme contigo esta noche. Apartó los ojos de sus labios palpitantes. —Pues mira la ventana, parece la famosa ventisca del 1976. —Señaló las cortinas del terciopelo que cubrían las ventanas. —No puedes conducir en ese tiempo. —Eso, aunque consiguieramos sacar tu camioneta debajo del monto de nieve que la cubre. Ella lo miró enfadada. Ya habían comentado varias veces el hecho de que él le hubiera dejado dormir durante tres horas delante de la chimenea. Le habría resultado difícil defender tal decisión, puesto que él no había estado tampoco segura de por qué había hecho tal cosa. De lo que trajera aquella bruja de malas pulgas, sarcástica, nerviosa, era una cosa, pero asegurarse de que se quedara allí, atrapada durante la noche, pasarla con él, era una estrategia de lo más ridícula, y Albert se sorprendía de haber cedido ante ello. Le había vigilado su sueño. Se había entretenido mirando el juego de luz y sombras sobre su rostro. Sin su rubia y su actitud defensiva habitual, su cara parecía la de un adolescente, con los labios ligeramente entreabiertos alrededor de los ojos. La fina piel tenía un tono violáceo. Candy había colocado las manos debajo de la mejilla, enfatijando su fragilidad. Soltó una especie de resoplido cuando se dio cuenta que estaba a la mitad de una ridícula ensoñación. Candy White era tan frágil como una cañería de plomo. Cada paso había sido una batalla hasta lograr que pusiera el pie en la casa. No sabía por qué le importaba tanto que ella entendiera lo que se iba a perder, si se negaba a tener nada que ver con el legado de su tía abuela. Solo sabía que había planeado llegar hasta allí, aunque fuera a rastras, o llamando a gritos a la policía. Por lo menos, ella ya no le gritaba. En ese momento estaban de los más tranquilos, allí sentado a la mesa, cenando juntos. Esto está... empezó a decir él. Su frase quedó interrumpida por el ruido que hizo Candy al dejar los cubiertos sobre el plato y retirando con gesto de disgusto. ¿Estaba loca? Le preguntó ella de pronto. Tengo derecho a saber si hay un historial de demencia en la familia. Tal vez afecte mi decisión de tener hijos algún día. Se arrellanó en la silla y se cruzó de abrazos. No me mires así. Estoy mostrando tan irracional como la vieja tía Elroy en su testamento. A Albert no le pareció que aquel fuera el momento correcto para mencionar que Elroy había considerado de la rama de la familia de Susana. Era la inestable. Le daría una versión más breve de la verdad. Tu tía abuela estaba en sus cabales hasta el último momento. Eso dices tú, dijo ella, sabiendo que estaba mostrando la misma madurez que un niño de dos años. Le había echado la culpa de su mal humor a la tensión sexual. ¿Qué había sentido desde que se había despertado de la siesta? A mí me parece que estaba loca y perdida. ¿Te parece que estaba loca y perdida? Tal vez. Solo quisiera asegurarme de que estabas... Esto... Albert hizo una breve pausa. ¿De qué estás bien acompañada? Concluyó Albert. ¿Pero qué se creía esa mujer? Intentó no subir demasiado la voz mientras se levantaba de la silla y se quedaba de pie junto a la mesa. Sé cuidarme sola, gracias. ¿Dónde está la cocina? Al fondo de la casa. Candy recogió los platos y cubiertos y agó el pensamiento de que estaba siendo maleducada al dejar a su anfitrión en la mesa después de que él había preparado la comida para dos. Bueno, por lo menos estaba retirando sus platos. Al final del pasillo, encontró la cocina. Una enorme y cavernosa habitación que ocupaba casi todo el ancho de la casa. Como Albert había preparado la cena cuando empezó a fregar platos, decidió que fregaría también la cazuela y el sartén que Albert había utilizado. La casa era lo bastante antigua como para anunciar la llegada de Albert. A la cocina, unos minutos después, cuando entró, lo hizo silenciosamente. Ambos se habían quitado las botas llenas de barro al entrar y caminaban en calcetines. Pero no le hubiera hecho falta oírlo porque vio su reflejo en la ventana que había por encima del fregadero y sobre todo sintió su calor. De pronto, se imaginó su aliento acariciándole el cabello. Y fue una imagen tan real que después le costó trabajo no echarse las manos al cuello para apaciguar el estremecimiento que sintió allí. —¿Querías algo, Andri? —preguntó con el soniquete de un sargento. Intentando así dejar de pensar tanto que él estaba detrás, pegado a ella, vio su brazo rodeándola para dejar su plato en el mostrador junto al fregadero cuando abrió la boca para regañarlo. Notó que le caía algo en el hombro, un paño de cocina. En el mismo momento, Albert le deslizó las manos por los brazos hasta que las metió en el fregadero lleno de agua caliente con espuma. —Venga, ya termino yo —dijo en tono formal, ignorando la intimidad de su postura. Estaba atrapada entre sus brazos entre la solidez de su cuerpo que la presionaba y el borde del fregadero. Cuando se estremeció, supo que él lo había sentido. —¡No seas ridículo! —Los cocineros no limpian. —¡Candy! Albert le retiró el paño del hombro, le envolvió las manos con él y le dio vuelta para que lo mirara. —Siento que ya has tenido que quedarte aquí esta noche y que no te puedas marchar, pero como las cosas son así, quiero que seas mi invitada. —¿Y los invitados? —No lavan los charros. —Jejeje. Él le sonrió, y el estómago de Candy se le encogió de placer. —¿Por qué tenía que tener los ojos tan azules? Además, le dio un leve empujón hacia la puerta. —Sé que te mueres por echar un vistazo a la casa. Ella se quedó sorprendida y se dio vuelta para mirarlo, con las manos todavía envueltas con el paño. —Lo prefiero cuando no eres tan amable conmigo. Él disimuló bien la sonrisa. —Lo sé. Ella le tiró el paño en la cabeza. Él lo atrapó y se dio la vuelta, ignorando su mala cara. —Anda, ve. Yo te buscaré cuando termine aquí. Cuando se dio vuelta, ella le sacó la lengua. —Mmm. Muy maduro de tu parte. —Diantres. Se le había olvidado que él vería su reflejo en ventana que había sobre el fregadero. Mejor quería que se fuera a dar una vuelta por la casa antes de quedar todavía más en ridículo. Y no era el momento de las escaleras centrales que tenían dos cuerpos que cruzaban. Uno que iba hacia la parte de atrás de la casa y otro hacia delante. Abajo quedaban todavía habitaciones por ver. La casa quedaba dividida por la enorme escalinata, con habitaciones que se abrían a ambos extremos de los pasillos laterales que recorrían la longitud del edificio. La última habitación en la parte delantera de la casa era enorme. Nada más cruzar las puertas de madera talladas, Candy pensó que había accedido a una escena de una novela de Jane Huston. Era una sala de música. El suave tono verde musco de las verdes paredes le daba a la pieza de aire sereno. De las paredes colgaban infinidad de partituras originales enmarcadas. En la parte delantera de la habitación más cerca de las ventanas había un enorme piano de cola de ébano. Una arpa dorada ocupaba el centro de la habitación. Cerca de un grupo de sillas y sofás el otro lado de la pieza había otro piano más pequeño y de una forma extraña una pequeña foto en blanco y negro que había en la pared cerca de la puerta le llamó la atención. En ella se veía a una joven con falda oscura y una blusa de un tono claro con un violín en las manos. Candy se preguntó si el violín sería el mismo que había colgado en la pared. Y sí, aquella joven sería su tía abuela. ¿Mi abuelo? La vio tocar una vez. Dijo Albert desde la puerta. ¿Es la tía abuela el rey? Preguntó Candy que lo había oído llegar. Le daba vergüenza no reconocer a la mujer que había sido su tía abuela porque siendo de la familia no debía sonarle un poco más su fisionomía. Sí, con la orquesta sinfónica de Chicago dijo Albert con entusiasmo. Mi abuelo solía decir que era absolutamente maravillosa que no había podido quitarle los ojos de encima cuando lo había visto interpretando el escenario. ¿Y por qué dejó de tocar? Se apoyó contra la pared y lo miró con curiosidad. ¿Albert? Se había subido las mangas de la camisa. No lo sé. Dijo él encogiéndose de hombros. El abuelo decía que años después cuando su esposa y él la invitaban a acompañarlos en su palco del auditorio siempre rechazaba sus invitaciones. Siempre. Y según él después de dejar de tocar no volvió a asistir a ningún concierto más. ¡Qué raro! Dijo Candy. Triste creo yo. Permanecieron un momento en silencio sin saber cómo Candy suspiró levemente antes de volver a la realidad y de darse otra vuelta por la habitación Albert pestañó y pareció salver también de su ensimismamiento. ¿Sabes tocar? ¿Qué Albert? Ensimismamiento. Le preguntó ella ¿sabes tocar? La diendo la cabeza para mirarlo. Él sonrió. De mí pasé diez años de mi vida dando clases de piano. Dijo y se echó a reír. y no sé tocar después de eso. Ella le hizo la mano sobre la tapadera del piano entonces lo miró. No creo que yo llegara a diez años pero estuve también mucho y lo único que sé tocar es el tema central de la Pantera Rosa. ¿Y no son siempre las mismas cuatro notas? Albert se puso a tararearlo tomándole un poco del pelo. Tarum, 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 tarum. ¡Ay, calla ya! Ja, 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 ja. Dijo ella muerta de risa. ¿Qué sabes tocar tú, Albert? Además de los chopsticks se levantó el taburete. Del piano empezó a tocar una alegre melodía con una sola mano. Treinta segundos después él dejó de tocar y ella aplaudió con entusiasmo. De en Ter-Tiner de Skull-Doplin la primera página y solo con la mano derecha. Felicidades me has ganado hizo un gesto hacia el resto de la habitación. ¿Conoces otras maestras de la música? ¿Tocas otros instrumentos? Él negó con la cabeza. ¿Esa de broma? El arpa es para chicas. Al menos eso era lo que yo pensaba a los diez años y solo las personas mayores escuchaban el clavicornio. Candy adivinó que sería aquel piano tan raro que había al otro lado de la habitación. Alegrándose en oar metió la pata por no saber cómo se llamaba. ¿El piano? No era como la trompeta o el saxofón pero también me parecía bonito. Continuó él. Mi padre era saxofonista dijo ella interrumpiéndolo con sus palabras. El ambiente distendió. Le producía pesar pero le resultaba imposible no hablar de su padre en aquella casa donde nunca había sido bienvenido. Se miró las manos y vio que sin darse cuenta se la retocía con nerviosismo. Lo vi tocar en un club cuando yo tenía seis años. El recuerdo la asaltó con la misma rapidez de siempre y la dio la cabeza pestañando para contener un poco la emoción. Era maravilloso. Su música era apasionada, ardiente. ¿Cómo? Ardiente. ¡Qué envidia! Miró Albert que estaba apoyando contra la pared con las manos en los bolsillos quieto como si supiera permanecer allí eternamente. Solo escuchándola hablar que ella se sintiera cómoda hablando era lo que le sorprendía. Ella nunca le permitió poner el pie en esta casa ni una sola vez dijo mientras deslizaba la mano por las pesadas cortinas de tercio pelo que cubrían las ventanas. Cualquiera diría que la música podría ver los sonidos. Los bordes puntiagudos del emplomado de las ventanas bailaban delante de sus ojos en forma de infinidad de rombos. Estúpidas lágrimas se preguntó si sería por el síndrome premenstrual. A veces se ponía tristona y con ganas de llorar en los momentos más tontos. Se pasó el nullido por debajo de los ojos para enjuagarse una lágrima pérdida antes de volverse hacia Albert. ¿Quieres enseñarme el resto de la casa? Dijo con más ánimo olvidándose de lo anterior. Y parecía que eso era algo que se repetía entre ese hombre y ella porque ninguno había dicho tampoco ni palabra del beso que se habían dado antes y para ser sincera había sido más que un beso. Ella fue a salir de la habitación pero Albert la agarró del codo. Esta vez no. Albert le puso las manos en los hombros y se los zarandió suavemente. Veo lo que haces lo que estás pensando. Es como si estuviera en tu pensamiento. Candy ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te cierras totalmente en mi cuarto? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te cierras totalmente en cuando te sorprendes a ti misma hablándome como un ser humano normal? Ella se apartó de él y salió de la habitación. Pues no te metas en mi pensamiento le dijo volviendo la cabeza. Tu tía abuela abandonó la música la siguió hasta el vestíbulo de la entrada y continuó hablando. No sé por qué lo hizo pero eran pero fueran cuáles fueran las razones no volvió a tocar. Cerró la sala donde hemos estado ahora. Albert suspiró. Tal vez le tuviera miedo a tu padre sino por sí misma tal vez por lo que él representaba para tu madre. Aquello ya era demasiado nadie debía excusar el comportamiento de su tía abuela era inexcusable o tal vez no fuera lo correcto. Se volvió y miró con expresión de advertencia su sobrina se quedó embarazada de un hombre que tenía que ganarse la vida trabajando de un músico que tocaba en bares no en auditorios como ella en lugar de la boda de sociedad con la que había soñado solo hubo una ceremonia rápida en el ayuntamiento de la ciudad y en lugar de comentar con orgullo la buena pareja que hacían con todas sus amigas de la alta sociedad la tía abuela del Roy hizo como si mis padres no existieran. Tal vez te resulte difícil de entender se lo dijo él con cara de enfado esticulando con las manos como si quisiera estrangularla pero para la mujer como tu tía abuela lo correcto lo propio era lo más importante para ella ella se había creado en otro mundo y creía que lo que le habían enseñado era lo correcto ¿sigues excusándola? respondió ella algo enfadada ¿sabes? lo de mis padres me enseñaron a mí Andri le señaló con el dedo que lo más importante es el amor lo que uno ama a quien uno ama es lo único que cuenta en la vida antes de que él pudiera abrir la boca ella alzó las manos como si se rindiera escucha Andri se encogió de hombros un poco sin saber qué decir no quiero pelearme contigo él se quedó un momento en blanco entonces empezó a reírse a carcajadas pasado un momento ella también sonrió aunque no lo parezca continuó Candy diciendo mientras pensaba que aunque Albert Andri fuera un poco acardonado y se gastaba mucho dinero en vestir al menos tenía sentido el humor es medianoche tengo que levantarme a las 5 de la madrugada o antes si quiero sacar mi camioneta de la nieve para no tener que llamar a un taxi y solo pensarlo me estoy poniendo a mala así que ¿por qué no damos una vuelta rápida por la casa que nunca va a ser mía y nos vamos a dormir? de acuerdo se dio con elegancia mientras la agarraba del codo para guiarla hacia las escaleras pero la próxima vez no te vas a escapar con tanta facilidad si bueno la próxima vez no me voy a tragar el truco de ven siéntate aquí delante de la chimenea mientras te leo unos documentos muy aburridos algunos trucos solo funcionan una vez ella volvió la cabeza y vio que Albert sonreía entonces se tropezó con el escalón siguiente estaba de broma nada más añadió Albert al ver la cara de Candy no te pases Andri se detuvo en el rellano de las escaleras y lo miró veamos la gracia que te hace cuando vaya a despertarte a las 5 de la madrugada para que me ayudes a abrirme un camino hasta la calle para eso están los amigos ¿no? estoy seguro de que la mayor parte de tus amigos descuelgan el teléfono para que su chofer vaya a recogerlos con la limosina no sea ridícula no te queda bien le rozó las caderas para apartarla de su camino ella sintió un calor en el vientre y que se encogía el estómago como le pasaba siempre cuando él la rozaba aunque fuera mínimamente sígueme dijo él con rapidez iré con rapidez ¿qué sabrás tú? lo que me queda o no me queda bien murmuró en voz baja para que él no la oyera Albert avanzaba delante de ella señalando a la derecha e izquierda como un guardia de la circulación mientras le iba contando cosas en el segundo piso había 6 habitaciones 2 dormitorios con cuarto de baño dentro dos suites en dos extremos diagonalmente opuestos en la planta cada suite tenía una habitación grande con un cuarto de baño y otra habitación contigua aunque una de las suites había sido transformada en un despacho mientras que en la otra había un estudio de pintura no sé quién fue el artista pero desde luego es una habitación estupenda dijo Albert mientras pasaban en esa habitación a la inmediata tiene mucha luz y es muy espaciosa por ejemplo estaría muy bien para montar una mesa de diseño para hacer proyectos de construcción supongamos por si acaso dijo él sin mirarla cállate Andri le contestó sin malicia estaba en medio de la habitación donde no había cortinas y Can entendió de pronto que deseaba quedarse con esa casa pensó en su acogedor pero reducido apartamento de un solo dormitorio un lugar que no era suyo y que podrían quitárselo dentro de un mes si decidían hacer obras en los departamentos y volvió a desear aquella casa llevaba allí seis horas en ese tiempo había sentido odio por el lugar y la mujer que había vivido allí pero poco a poco sin poderlo remediar no había podido evitar sentirse parte de aquella casa aunque fuera una locura muy bonita continuó Candy aparentemente tranquila estoy segura de que la institución benéfica que mencionara tu tía abuela en el testamento se alegrará tremendamente de quedarse con esta casa cuando yo no cumpla las condiciones impuestas no te decías todavía Candy él observaba ella lo sabía y cuando se volvió hacia él supo también que él había visto la tristeza en sus ojos tenía las manos metidas en el bolsillo del pantalón los puños desabrochados la tristeza que Candy sentía le hizo ser sincera con él no se trata de decir nada y tú lo sabes el hecho es que no estoy casada y no me veo casada en el futuro cercano sus palabras siguientes fueron mesuradas tienes un tiempo para satisfacer los requerimientos de la última voluntad un año accedió a la habitación y se sentó en la cama no me malinterpretes estoy segura de que podría encontrar un hombre con quien casarme pero no me veo le siguió el dormitorio y le pareció como si fuese sentarse en la cama con ella cuando estaba un metro de ella Candy le echó una mirada que lo frenó él la miró con expresión confundida estupendo de pronto se sentía culpable después de llevar años en la construcción tal vez se hubiera vuelto un poco dura pero no solía ir por ahí haciendo que la gente se sintiera mal no te preocupes Andy hace dos días ni siquiera sabía la existencia de esta casa así que no es como si fuese a perder nada como nunca lo he tenido no le echaré de menos dijo pensando que era el momento de cambiar el tema ¿cuál es su dormitorio? es el que está al otro extremo del pasillo el del despacho se había asomado por todas las otras habitaciones y de pronto sin saber cómo ni por qué se imaginó a Andy con el torso desnudo cubierto con la sabana azul marino con los ojos cerrados sumido en el sueño Candy sacudió la cabeza y se levantó para ver si se despejaba un poco entonces esta habitación me viene de maravilla le tendió la mano gracias por tu hospitalidad nos vemos por la mañana el brillo azul profundo que asomó sus ojos le devolvió la imagen de Albert medio desnudo entre sábanas azules al tiempo que le daba la mano con solemnidad antes de salir de la habitación al llegar a la puerta se detuvo con la mano en el plomo y se volvió a mirarla su mirada le golpeó con fuerza tal vez en este otro extremo del pasillo Candy pero aquí no hay cerrojos en las puertas lo último que vio antes de que se cerrara la puerta fue su guiño abrió la boca y la cerró bruscamente en realidad no sabía qué decir después de todo estaba a punto de meterse en la cama de una casa donde iba a dormir un hombre que horas antes la había besado hasta dejarla casi inconsciente provocando para que volviera a hacerlo no era lo más adecuado aunque en parte de ella deseara hacerlo después de lavarse Candy apagó las luces salvó la lámpara de cristal emplomado de colores de mesilla y se metió en la cama desnuda entonces tiró de la cadena de la lámpara y la habitación quedó a oscuras al compás de los callados ruidos de la casa ella se dispuso a dormir veinte minutos después se daba por vencida y encendida la luz había dejado un montón de documentos legales en la mesilla documentos que empezó a leer en ese momento con la esperanza de que le entrara sueño o al menos para no pensar en que sólo dos puertas sin cerrojo lo separaban de la espectacular musculatura de Albert André pero se había esperado conciliar el sueño leyendo el testamento de su tía abuela lo tenía claro pensaba con frustración una hora después al leer el papel de los detalles específicos del legado de la tía abuela del rey no había hecho sino disgustarla aún más qué ridiculez las páginas volaron por la habitación como copos de nieve acaso cree que soy la protagonista de algún rematador roce gótico bruja loca había leído el testamento por primera vez diciéndose para sus adentros que sólo la curiosidad la había empujado a pasar la primera página pero las dos de la madrugada siendo la única que estaba despierta en esa casa Candy tuvo que reconocer que había tenido la esperanza de encontrar alguna vía de escape algún modo de poder quedarse con la casa sin tener que hacer lo que había decidido su tía abuela porque quería la casa la quería con una pasión que sabía provenía de años de infancia sobre la cuerda floja económica los 11 años ya sabía ir al banco a ingresar los reducidos cheques de su madre para pagar las facturas mensuales dejándolos sobre la mesa de la cocina para que mamá los firmara al regreso de su largo turno de trabajo en el hospital recordaba lo cerca que cada mes la familia había estado en el límite lo difícil que resultaba a veces pagar el alquiler cuando sus hermanos necesitaban de pronto otro par de zapatos de deporte ella siempre había soñado con tener casa propia un lugar que nadie pudiera arrebatarle y de pronto allí estaba su fantasía de infancia y adolescencia como si su hada madrina hubiese movido una varita mágica para concederle su más anhelado deseo sin embargo no podía hacer nada fallos debería haber sabido que un abogado como Andre no habría permitido tales negligencias en un documento redactado por él y aunque sabía que él solo había cumplido órdenes que ni siquiera había sabido en ese momento quién era ella sintió un leve resentimiento hacia él ¿qué clase de abogado permitiría que su cliente ideara algo tan ridículo y anticuado como aquel testamento que más bien era una trampa engañosa cuando el sol saliera por el horizonte ella estaría en su despacho pero a las 4 de la madrugada después de contar la rosa de papel pintado que cubrió la pared de enfrente decidió que tenía que salir de aquella casa después de dejarle una nota en la mesa de tablero de mármol de la entrada salió en silencio de la casa se abrió camino a través de la nieve inmaculada ignorando el frío y empeñada en no mirar hacia la casa que sabía se cernía a sus espaldas era una casa de ensueño para una vida de ensueño pero esa no era su vida y ya era hora de ir a trabajar al ver estaba de pie en la ventana observando la marcha de Kanti a través del jardín hasta la verja al menos no tendría que luchar contra la nieve y el hielo antes de ponerse en camino él había salido una hora antes y le había espejado la camioneta y el camino lo suficiente como para que ella pudiera salir con facilidad de algún modo había sabido que ella no iría a pedirle ayuda independientemente de lo que le hubiera dicho si había algo que se había dado cuenta de esa mujer era que prefería pudrirse antes de pedir ayuda no lo soportaría tampoco que se hubiese marchado antes del amanecer ni que no hubiera desayunado Kanti no había sido capaz de disimular la mirada creciente de emoción que Albert había visto en sus ojos mientras pasaba por la casa una mujer como Kanti Swate prefería salir al frío de una mañana y enfrentarse en la realidad que quedarse en la cama soñando Albert bajó las escaleras a paso ligero y fue hacia la cocina ya que estaba levantado sería mejor que pusiera una cafetera entonces vio algo blanco que le llamó la atención no había esperado que le dejara una nota no se puede tener todo ¿no decía eso una canción de los Rolling Stones? ¿eres buen anfitrión Andri? ¿diles a los de la beneficencia? que les deseo lo mejor con la casa Kanti pestañó mientras arrugaba sin darse cuenta la nota el deseo de volver a las conversaciones con Elroy y decirle algunas de las dudas que había tenido pero que se había callado fue demasiado fuerte demasiado turbador tal vez su terquedad y sus modales descorteses lo hubieran sacado un poco de sus casillas pero Albert estaba seguro de una cosa Candace White se merecía esa casa solo tenía que intentar librarse de alguno de los fantasmas del pasado pero como no le gustaba estar enfadado Albert salió de la cocina en un momento cuando estuvo delante de la cafetera ya tenía el teléfono móvil en la mano al final decidió que a las 4 de la mañana era un poco temprano para hacer la llamada que había planeado y se sentó en la mesa con unos contratos que tenía que revisar cuando el reloj que había encima del fogón dio las 7 marcó el número que había sacado de su agenda telefónica espero no haberla despertado señora White pero quería presentármelo lo antes posible discutir con usted unos cuantos asuntos importantes para los dos mi nombre es Albert Andry y voy a casarme con su hija Candy continuará